Hola chavitos, bienvenidos a que se pasa, yo soy Alex, Alex Big Wolf, yo les traigo otras partiditas, claro que si, en esta ocasión te traigo a Togetics, que la verdad desde que le dieron su, bueno desde que anunciaron el Community Day, la verdad es que ahí me gusta, me gusta, no me gusta esto que le van a dar esfera oral, la verdad es que, mmm, mmm, que tal vez es una alternativa a llevarlo con lanzallamas, porque lanzallamas la verdad es que te está dando cobertura contra los acero, y la esfera oral te daría cobertura contra los hielo, los roca, que también somos débiles, hay por ser el tipo volador, o sea es una alternativa, no lo mejora, no lo empeora, prácticamente queda igualito, pero pues bueno, vamos a ver este videito, para que veas como funciona y después como va a funcionar con la esfera oral, bueno vamos a estar llevándola a BB, a va a ser nuestro Mewtwo acorazado, que lo traemos con onda mental, claro que si, porque es cuando estuvo ahí, que de hecho creo que nada más ha estado una vez en Raider, una vez, y de ahí ya no lo han vuelto a pasar, ya no lo han vuelto a poner, o sea que si tienes uno, por favor guárdalo, atesóralo, porque quien sabe si vaya a regresar, y pues atrás vamos a estar trayendo a Doble Hada, que en este caso va a ser nuestro Tolletix, y va a ser también nuestro Sylvion, que Sylvion va a hacer el cambio seguro, para que Tolletix pues ya quede libre de cualquier counter, que en este caso sería más que nada, los venenos, los eléctricos, ya no haya ningún problema, y bueno aquí entramos con nuestro Tolletix, aquí ya prácticamente era ver que último Pokémon tenía el oponente en un Machamp, y aquí pues ya prácticamente a básicos no lo vamos a deshacer, nos quiso baitear o no sé si no iba a llegar a otro ataque, y la verdad pues ya nos llevamos la primer victoria del video, claro que si. Para la siguiente batalla de Mojín te pido por favor que te suscribas, si no te has suscrito, si eres recurrente a nuestros videos, si te gusta como editamos, como la ramos, por favor que estás esperando, suscríbete, y aquí la verdad empezamos más o menos, contra ese Wallray, y aquí vamos a cargar bastante energía, esto es lo bueno de este YouTube acorazado que aguanta bastante bien, vamos a lanzarle una onda mental, esperando que vaya a usar su escudo, muy bien, hace cambiazo, muy bien cambiazo el master, pero pues ni tan cambiazo, porque pues vean, al fin y al cabo pues tuvo que cubrir, vamos a quedarnos, porque ninguno de estos dos Pokémon que tenemos atrás pues va bien, porque él es fuego, va a aguantar los encantos, vamos a quedarnos, vamos a aventar esta onda mental, muy bien, usa su último escudo, entonces que vamos a hacer muchachines, pues hay que cubrir, hay que cubrir, no podemos dejar ese Charizard ahí, porque nos puede hacer bastante destrozos, ya que como les dije traemos doble hada atrás, usamos nuestra onda mental y es toda la vida, muy bien, ya no era tanta, pero bueno, ya aquí nos termina farmeando, muy bien, vamos a entrar con Silvium, porque si entramos con nuestro Toy Gris, pues no, 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 recuerden que somos volador y nos va a hacer daño súper eficaz con ese tipo de hielo, con la nieve de polvo y con el carámano, aguantamos un terremotazo, muy bien, el oponente llega, llega, sí, lamentablemente llega a un siguiente carámano, nos va a derrotar, pero nuestro Toy Tix va a firmar un, un este, un básico y otra vez, la misma de hace rato, volvemos a quedar contra un machán, muy bien, la verdad es que esto ya es más que nada de suerte, nos avienta una avalancha que aguantamos, como los meros grandes y nada más le faltaba un básico a ese World Rem, y nos llevamos otra victoria más. Para la siguiente batalla, igual te pido, por favor, Machine, que nos sigas en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, y mándanos tus partidas a Alex Big World Oficial. Aquí, bueno, la verdad es que no estamos abriendo muy bien, hay que quedarnos, medio quedarnos, nada más vamos a farmear bastante energía y nos vamos a ir, porque ese creciere, la verdad es que nos pone a pretos el equipo, aquí hacemos el cambio, el oponente se equivoca, la verdad es que aquí se equivocó, yo dije, a mejor trae lanza mugre, pero no, 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 no cargó lo suficiente, y nos va a lanzar un tajo, un brío, que la verdad, pues, no nos va a hacer nada, nos lo podemos farmear, calmaditos, tranquilitos, no es necesario cubrir nada, y nos ha abierto otro tajo, un brío, que nos hace potencia, pues, Sean, pero pues vean, ya, no, no, yo no iba a hacer nada, la verdad, potenciado, tal vez potenciado con el primero, nos hubiera bajado un poquito más de vida, pero pues no, el oponente trae con su crecelia rápido, que es lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo pasar, aunque sea una fuerza lunar, nos va a dejar ahí, casi, casi, con este, con muy poquita vida, pero bueno, la aguantamos, era una hierbalazo, cubre nuestra fuerza lunar, muy bien, vamos a ver cuánto más le podemos bajar, o si podemos llegar a un siguiente ataque, ya no, ya, lo dejamos morir a nuestro Silvion, ya hizo la chamba Sion, que es lo que vamos a hacer, pues, vamos a entrar con, con quien entramos, entramos con Togetic, sí, porque pues le vamos a estar aguantando esa fuerza lunar, no nos va a derrotar, ni está prácticamente dos o tres, no sé, pero por las cosas, cubrimos una fuerza lunar, el oponente se va, traía doble siniestro atrás, aquí aguas, estos, la verdad, estas partidas, sí, se ponen ya muy complicadas, y está muy difícil ganarlas, cuando trae, el oponente trae dobleada, y tú traes doble siniestro, la verdad es que ya está muy complicado, y aquí nada más es cuestión de lanzar este lanza llamas, y nos llevamos una victoria más en el video, claro que sí. Para la siguiente batalla, igual abrimos con nuestro Mewtwo, acorazado nos abren con este Gran Bull, que trae aguas, aguas, porque trae al arido, vamos a cambiar a nuestro Silvion, el oponente entra con su Typlosion, aquí, cuidado, cuidado, porque ese Pokémon trae garra umbría, que nos va a hacer daño súper eficaz a nuestro Mewtwo, y aparte, pues trae anillo ignio, y aparte, es fuego, que nos está aguantando bastante bien los encantos, vámonos por esta psicocarga, muy bien, la deja pasar, muy bien, vamos a ver qué es lo que pasamos, llegamos, llegamos, no, ya no lo pudimos farmear, lamentablemente entramos con nuestro Mewtwo, acorazado, para que tanquee, para tanquear esos, este, ese anillo ignio, que vean, es media vida, es muy buen ataque, la verdad es que anillo ignio es de los mejores ataques del juego, vamos a ver qué es lo que hace el oponente, se está tardando, se está tardando, entra con su gran bull, nosotros ya tenemos la primera onda mental, la cargamos hasta el excelente, perfecto, usa su primer escudito, ¿qué hacemos? hacemos aquí, contamos, contamos, no contamos bien, pero bueno, no importa, ya nos va a derrotar, va a ser, hay una cara, Antonio, ya pensé que iba a ser una, un triturar, pero bueno, bueno, el oponente hace el cambio, entra con Warwick, y aquí la verdad es que, se nos complica las cosas, si no tuviera escudos, si no tuviera escudos, tal vez, si lo hubiéramos podido ganar, pero lamentablemente no, aquí ya, pues, obviamente, hay que doble escudar, por es que ese carámbano, pues, nos va a derrotar, y pues, no, ya no nos va a alcanzar, la verdad es que ese Warwick también, de cinco básicos, ya tiene el carámbano, no vamos a llegar, ni al segundo ataque, ni al segundo, este, poder pasado, y nos va a derrotar, si nos vamos a quedar sin escudos, y pues, lamentablemente, una derrota, más en el video, pero el equipo, como, como lo ves, la verdad es que, a mí me gusta, para la siguiente batalla, igual, abrimos con estos Mito de Acorazado, nos abren con este, Ánfaros, que cuidado, porque ese Pokémon, trae el Hiroville, que recientemente se lo dieron, y pues, nos puede hacer mucho daño, aquí, vamos a cubrir, por ese posible Electro Cañón, que sería mucha vida, muy bien, nos baitea, hace el cambio, entra con su Warwick, nosotros ya tenemos aquí, la Fuerza Lunar, vamos a dejar pasar este ataque, es un carámano, no nos va a derrotar, vean, es un tercio, un cuarto de vida, ya tenemos aquí, más de 5 carga y media, vámonos por la primera, cargamos hasta el excelente, y perfecto, la deja pasar, ya es media vida, no debimos de haber baiteado, debimos haber ido, por la Fuerza Lunar, y prácticamente, no lo bajamos, pero muy cerca, dejamos morir a nuestro Silvium, y vamos a regresar, con nuestro Mewtwo, que no vamos a dejarlo, ahí enfrente, del Ánfaros, que recuerden, que ese Hero Bill, nos destroza, nos destroza, aquí no lo podemos farmear, muy bien, con toda calma, nos vamos con mucha energía, y aquí, que hacemos, vamos a dejarlo pasar, no nos va a derrotar, pero si nos va a dejar, bastante bajillos, ahí vean, es un tercio de vida, nosotros le respondemos, con la Onda Mental, vamos a cargarla, hasta el excelente, muy bien, y aquí contamos, contamos, hacemos 3, cambiazo, cambiazo, de Master, claro que sí, que aunque nos va a hacer, mucho daño, con los, este, volteo cambios, pero lo podemos, ya farmear, ya no tenía tanta vida, nos agarramos un escudito, nos ahorramos la energía, y el último Pokémon, es un Swamper, y aquí vamos a aventar, este ataque, que ya prácticamente, no va a ser mucha vida, pero vale, va a ayudar a ese Mewtwo, aquí seguimos farmeando, el oponente, nos tiene que aventar, dos Hidrocañones, porque usamos un escudito, el siguiente, no nos va a bajar, nos va a dejar ahí, muy cerca, muy cerca, de bajarnos, pero no nos va a bajar, vean, y el disparo lodo, pues prácticamente, no nos está haciendo, nada de daño, tiene que descargar, otro Hidrocañón, y ya, nuestro Mewtwo, prácticamente, tiene que entrar, a hacer una confusión, ya no necesitamos lanzar, ningún cargado, y el oponente, se va con un escudito, para la siguiente temporada, muy bien, como viste el equipo, la verdad que está bueno, no, Toyotix, la verdad es que sigue siendo, un Pokémon Top, y la verdad, esa esfera oral, no creo que vaya a cambiar nada, solamente va a ser, una alternativa, a como lo vas a llevar, te da una cobertura, muy diferente, y aparte, pues lo puedes llevar, con otro equipo, y como viste la miniatura, está bonita, no, está chula, ahí, volando, ahí entre, entre la lavanda, ahí entre, las florecitas, todo bonito, todo, todo, todo chulo, todo picioso, y pues bueno, muchísimas gracias, por quedarte hasta el final, regálame un like, regálame un comentario, y amigo, amiga, suscríbete, que la verdad, que me estás ayudando, un montón, y recuerda, con honor, hasta el final, nos vemos, en el próximo video, bye,